Los referentes decidimos por ahí ayudar un poco al club buscando publicidades, armando eventos. Bueno, en esta oportunidad nosotros, bueno, con Kevin decidimos buscar publicidades para el club. Algunos de los chicos pintaron los paredones para que después, con las publicidades que nosotros encontremos, con la plata que ingrese, repartirlo para algunos chicos, para hacer un fondo con el grupo, para la liga local y para el argentino, lo que es el botiquín, si alguno necesita algo. Y es para tener, para sumar, para que venga también gente a la cancha, para que se sume esta propuesta de Racing, con la mayoría local, por ahí también se hace difícil. Y también el 12 organizamos una peña, ahí en el gimnasio. También donaron carne, pollos y chorizos para que nosotros podamos vender, para que juntemos un buen fondo y tengamos para cualquier necesidad. Se consiguió, gracias a Sergio David, una persona que siempre está con el grupo, siempre está pendiente de lo que el grupo necesita y siempre dando una mano. Así que un agradecimiento a él que se movió para conseguir las cosas. Ahora nosotros tendremos que hacernos cargo de lo que es la cocina y eso. Y ya le informamos a todos los chicos también que se sumaron al plantel, que puedan colaborar con la venta de las canesquías. También mandamos a pedir camisetas y si llegan a estar también, haremos la presentación de las mismas también, de la indumentaria que se usa para el entrenamiento, ropa de concentración, todo el conjunto de ropa. Y también lo hacemos con la funcionalidad de poder recaudar algo también para el grupo, como estábamos haciendo con el tema de las publicidades. Y así que a través del medio pedimos que la gente que quiera ayudar al club se pueda acercar el día 12 y después a medida que estemos armando todo el proyecto vamos a difundir bien la obra. Bueno, el lugar va a ser ahí en el gimnasio también, así que cuando tengamos todo se va a informar a la gente que se quiera acercar. Pero es todo para el grupo, para recaudar fondos, todo lo que hay, botiquín, algún premio, alguien que necesita plata, alguno de los chicos, siempre hay uno que necesita en algún momento zapatillas, botines, ropa, algo para la familia, así que el que quiera colaborar con el club, sé que hay muchos hinchas en Racing que por ahí no se acercan, son bienvenidos, nosotros entrenamos acá o en la sede, así que cualquiera se pueda acercar.